Japón, el país del sol naciente, el templo del videojuego. Gracias a mi amigo DarkAuron79, que hace poco estuvo allí de viaje y me ha dado sus vídeos, vais a poder disfrutar de este espectacular país, y de mucho retro y muchos videojuegos. Así que diviértete con este vídeo porque vas a descubrir muchas curiosidades. Ciudades como Osaka, Kioto, enormes edificios y por supuesto, videojuegos. ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!